Pescamos nuestra comida, desnudos, salvajes, pero con algún lujo. Pero todo eso está a punto de joderse por una decisión que va a entrar en mi cabeza. Ahora mío. Romántica. Romántica. Me llamo Tecio, guardan de mí, es el Caribe, romántica, romántica. Pero todo eso está a punto de jodirse por una decisión que va a entrar en mi cabeza ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero todo eso está a punto de jodirse Cuanta decisión que va a entrar en mi cabeza ahora mismo Me llamo Tokio Guardadme 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!